Dos comentarios en torno a la cultura. Los antropólogos Kluhkong y Kruheber han reunido y analizado 161 definiciones antropológicas de cultura, ¿no? Y todas ellas, a su modo, útiles. Entonces, entre estas 161 definiciones de cultura, no figura, y sin duda porque no es esencialmente una definición antropológica, no figura la definición que a mí me parece más satisfactoria, y que además es muy breve, y que dice así. La cultura es la posibilitadora de imposibilidades. Cuando no tenemos cultura, son posibles una serie de cosas que, con la paulatina adquisición de cultura, van siendo cada vez menos posibles, hasta que llegan a ser imposibles. Las vulgaridades, las chavacanerías, las groserías, las estupideces, son posibles cuando no hay cultura. Pero cuando verdaderamente la hay, son imposibles. Por eso digo, repitiendo a Marías, ¿no?, que la cultura es la posibilitadora de imposibilidades. Entonces, vean, por obra de la cultura nos elevamos. El hombre culto es el que gusta de las cumbres y de las eminencias. La acrofilia es el amor o la afición, ¿no?, a las elevaciones, a las eminencias. Por eso se llamaba Acrópolis, esa ciudadela que había antiguamente en Atenas, ¿no?, porque estaba situada en un cerro a 270 metros de altura. Por eso se llamaba Acrópolis. Acros en griego quiere decir situado en la parte más alta, ¿no?, en la parte más extrema. Entonces, la cultura por esta razón es acrofílica, nos eleva. Pero también la cultura, al elevarnos, permite que profundicemos, que ahondemos en las cosas. Y en esa medida la cultura es ventofílica, ¿no? La ventofilia es el amor o la afición a las profundidades, ¿no? Ventos en griego es fondo del mar, ¿no? Las profundidades abisales del mar. Eso es ventos. Entonces, el hombre culto es acrofílico y ventónico, ¿no? Uno gusta de las elevaciones y gusta de las profundidades. Los que no gustan de esto son los seres pelágicos, o sea, los seres que están en la superficie, los seres superficiales, ¿no? Esos son los seres pelágicos. Y al revés, los seres ventónicos son los seres de profundidad. La obra de la cultura tiene que ser y debe ser la antítesis del jibarismo. O sea, no reducción de cabezas, sino ampliación de textos. Agrandamiento de cabezas. Los urbícolas, porque este es un fenómeno de urbe, o sea, de ciudad grande y populosa, ¿no? Los urbícolas jibarizan diariamente. Y además lo hacen sin discreción ni miramiento, ¿no? En los hogares, en los centros educativos y en los medios de comunicación masiva, principalmente en la televisión y específicamente en la llamada televisión comercial. Entonces, ahí se nota un esmero casi maniático en reducir cada vez más las cabezas de los televidentes, ¿no? Que a este paso ya no son propiamente cabezas, sino cabecitas, ¿no? Entonces, a este paso vamos a terminar, pues, en la acefalia total, ¿no? O sea, vamos a terminar ya sin cabezas, a céfalos.